Les vamos a cantar canciones, vamos a cantarles nueve canciones de Eres Diamante, un cover, en fin, disfruten, los invito a que se sirvan un tecito, un vinito, lo que quieran y gocemos, ¿sí o qué, Juli? Vamos a empezar con Eres Diamante. Es como nieve en las manos, si te tocas el pie, como el olor en el aire, llega de pronto, solo te envuelve. Es no encontrar las palabras, para decir lo que sientes, es como el sol en la tarde, todo inunda, todo y desaparece. Caminas como gata elegante, dejando todo yendo a ninguna parte, en la calle, en la tierra de nadie, levitando con tus botas brillantes, encontraste la dicha constante y sabes que la cosa no va a ser como antes. Llega el fuego, pero eres Diamante, llega el fuego, pero es como nieve en las manos, si te tocas se pierde, como el olor en el aire, llega de pronto, solo te envuelve. Es no encontrar las palabras, para decir lo que sientes, es como el sol en la tarde, que lo inunda, todo y desaparece. Camina con tu frente adelante, muestra tu sonrisa, solo quiero mirarte, sabes eres una obra de arte, y si bailas en el cuarto o bailas en el parque, eres tuya, no eres de nadie, y sabes lo que quieres, no quieres cambiarte. Llega el fuego, pero eres Diamante, llega el fuego, pero... Llega el fuego, pero eres Diamante, llega el fuego, pero eres Diamante, llega el fuego, pero... Es como nieve en las manos, si te tocas se pierde, como el olor en el aire, que llega de pronto, que solo te envuelve. Es no encontrar las palabras, para decir lo que sientes, es como el sol en la tarde, que lo inunda, todo y desaparece. Es un recuerdo brillante, que lo alegras todo, y desaparece. Llega el fuego, pero eres Diamante, llega el fuego, pero eres Diamante, llega el fuego, pero eres Diamante, llega el fuego, pero... Bueno... Bueno... Ok... Pues que contemos... O sea, ya tengo una idea, como que hablamos nosotros un... O sea, hablamos nosotros un poquitico, como de la canción, de... De lo que quieran... Digamos, esta canción se llama Eres Diamante, por eso se llama así el disco... Eres Diamante... Y... Es una metáfora que, de hecho, me ayuda mucho todavía en mi vida. Julia, ¿a ti te ayuda? Algo, sí. ¿Tú lo piensas? Cuando habla de esos sentimientos se pone incómodo. Eh... Pero no mentiras, es una canción que quiero mucho porque en mis batallas personales hasta me la canto a mí misma y... Y a veces hace falta entender que todo pasa y que aunque... Eh... Pues llegue la turbulencia en nuestra vida... Va a estar bien, ¿no? ¿Cierto, Juli? ¿Que siempre va a estar bien? Bueno... Eh... Ahora les vamos a cantar... A ver, espérate... Una canción... Aquí este señor es mi sección de ritmos, entonces le tengo que revisar todo... Eh... Ciento... Treinta y dos... Ya me la iba a cagar... Eh... Y SNPTN6... Escala 3, muy bien... Eh... Esta es una canción de amor... ¿Sabes qué es lo que más me enloqueció de esta canción? ¿Ya está llegando esa cosa? Ok... Que... Para mí... ¿Para ti mierda es una canción como de amor positivo o negativo? O sea, pero... No... O sea, pero para ti es como de... Que estás en el amor y cantas la canción o que estás... Que estás entusado... Lo que es muy loco es que para mucha gente es... Lo contrario... Es como que... Mucha gente se la... Me han dicho que la bailan en la boda... Sí... La puedes interpretar como quieras... Interesante, ¿ah? Bueno... Vamos... Vamos... Ajá... Aún puedo mirarte... Por horas completas... Y seguir creyendo que me cuesta mucho saber lo que piensas... Y cuando dormimos... En camas distintas... Me hace falta algo... No logro encontrar la posición perfecta... No quiero que todo se vaya a la mierda... Por no saber cómo el amor se pierda... No quiero que todo se vaya a la mierda... Ay... Y espero alumbrarte... Momentos oscuros... Darte todos esos consejos tan sabios que nunca he seguido... Callar y escucharte... Saber de tus miedos... Y que me los muestres... Para gritar juntos... Cuando se aparezcan... No quiero que todo se desaparezca... Por no saber cómo que el amor se pierda... No quiero olvidarte... Y que tú me olvides... Ni quiero ser parte de lo que recuerdas... Ni quiero empezar otra vida... Sin contar contigo... No quiero que todo se vaya... No quiero volver a conocer personas... Sin ti... Sin ti... No quiero ser... No quiero que todo se vaya a la mierda... Por no saber cómo que el amor se pierda... No quiero olvidarte... Y que tú me olvides... Ni quiero ser parte de lo que recuerdas... Ni quiero empezar otra vida sin contar contigo No quiero que todo se vaya yo No quiero volver a conocer personas sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Eh Eh Mario por favor aplaude Muchas gracias a la persona Que nos colaboró Con hacer esto posible Queremos dejar claro Que estamos tomando todas las medidas Sanitarias Dichas por las agencias De salud Bueno, pueden hacer las preguntas Más polémicas Y ¿Qué más? Sí, las preguntas más polémicas Serán tomadas en cuenta Por parte de la persona Que nos está ayudando Entonces pues los invito A desarrollar su Su pregunta Para que sea tomada en cuenta Y la respondamos Esta canción Es un bolerito Ok Perdón, me toca Ok ¿Me das el tono? Que se caiga el cielo Sobre mi cabeza Que me quede ciega Se pudran mis dientes En otra parte Lo que he encontrado en ti Ya estoy cansada De buscar en otra parte Lo que he encontrado en ti Que pierda mi nombre Y lo que me gusta Y lo que me inquieta Que no reconozca Mi propio reflejo Mi propio reflejo Ni mi propia letra No es tan difícil Aceptar que tienes Mi mitad completa Y puedes ser mi amigo Y puedes ser mi amigo Tú puedes ser mi amante Ir conmigo a Grecia Ya estoy cansada De buscar en otra parte Lo que he encontrado en ti Ya estoy cansada De buscar en otra parte Lo que he encontrado en ti No me digas nada Que me tienes trastornada Y ya no me voy De aquí Pero estoy Cansada De buscar en otra parte Cansada De buscar en otra parte Y yo estoy Cansada De buscar En otra parte Enloquecer 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 Que me he encontrado En ti Hace falta el calor humano Hace falta el calor humano Pero los acompaño en la distancia De eso se trata Una pregunta polémica Mario Muy polémica Vamos a quitarnos aquí el audio Nos pregunta Sara G Que si me gusta Mi guitarrista Que tiene esa impresión Desde hace mucho No Papi Hay amor Hay mucho amor Sara G Pero a veces el amor No siempre es romántico Hay un amor De hace como Ocho años Entonces pues sí Es más Una conexión De hermanos Y resulta Bastante perturbante Que me hagas Darle cuerda A tu pregunta Pero bueno Otra Andrea Villegas En Facebook ¿Cómo seguir siendo diamante En época de cuarentena? Oye Oye Vete corriendo Que voy para allá ¿Cómo seguir siendo diamante En época de cuarentena? Ah mira Ah mira ya sé cómo Cuando hablo como con mis amigos Siempre Tratamos como de discutir La idea de que Esto que está pasando en el mundo Está totalmente fuera de nuestro control Entonces lo que está fuera del control Entonces lo que está fuera del control de uno Pues solamente nos hace súbditos de eso De liberarnos ante eso Y de hacer lo que está en nuestro alcance Para colaborar a que las cosas vuelvan a estar mejor Pero si uno le pone a dar vueltas a la cabeza O sea ni quiero pensar Entonces solo hay que ¿No? Como permitir Bueno Voy a cantar otra canción Esta canción me la inventé cantar Lauritica Porque vi por ahí Muchos comentarios De que por favor la cantar Entonces Les voy a dar gusto Es viejita Se la dedico a mi amigo Juan Pablo Vega Que siempre Me dice que le gusta Dicen que tengo una forma antigua de creerte Y aunque no entienda la gente Si lo entiendo yo Dicen que tengo una forma antigua de entenderte Y aunque no entienda la gente Y aunque no entiendan si entiendes eso quiero yo Dejé tanto atrás 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 Para que Vinieras conmigo ¡Joder, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! No te pedí más ¡Que lo que ¡Que lo que Querías darme! Te quedé tanto atrás para que vinieras conmigo Sabes que tengo una forma extraña de esconderme De perderme en el silencio, en el miedo al dolor Dime si existe una forma antigua para hacerlo bien, bien Yo quiero mirarte con ojos que te sepan ver Te quedé tanto atrás Te quedé tanto atrás Te quedé tanto atrás para que vinieras conmigo Yo no te pedí más Que lo que querías darme Dejé tanto atrás para que vinieras conmigo Siento que tengo una forma antigua Siento que tengo una forma antigua Siento que tengo una forma antigua De quererte Dime si sepan que vinieras conmigo Yo no te pedí más Sí, no te pedí más Yo no te pedí más Como cosa cantarla Gracias a las personas que ustedes saben quiénes son Que ayudaron a que esto fuera posible Les mando muchos besos Por la distancia Espero que estén pasando rico Ya que así nos fueron los nervios digitales Ok Ya borré todas las cartas y fotos Lo que me recordaba de ti Me escapé de los recuerdos Los corto y ya sé que de nada van a servir Pero dime que era la que querías Dile que extrañas lo que teníamos Tú dile y yo corro donde me pidas Dímelo Nadie va a amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby no logro soltarlo Me amarro y solo quiero seguir Dile que yo era la que quería Dile que extrañas lo que teníamos Tú te lo conociste a rodillas Dímelo Quiero tenerte Quiero tenerte Pero no puedo entenderte Te desapareces borracho Me lloran mis ojos Me llevo a la muerte Sabe que salgo a la calle Buscándote entre la gente Y en otra boca Y en otra boca busco tu sabor Y aborré todas las cartas y fotos Lo que me recordaba de ti Escapé de los recuerdos Los corto y ya sé que de nada van a servir Nadie va a amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby no logro soltarlo Me amarro y solo quiero seguir Pasan los días, los años Y sigo preguntando por ti Tal vez ni quiera olvidarlo Por miedo a lo que pierda de mí Dice Dime que extrañas mis besos largo Hoy yo te amé despacio Dime que extrañas mis besos largo Hoy yo te quise tanto Nadie va a amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby no logro soltarlo Baby no logro soltarlo Me amarro y solo quiero seguir Pasan los días, los años Y sigo preguntando por ti Yo tal vez ni quiera olvidarlo Por miedo a lo que pierda de mí No No Oigan ¿Cantamos Culpa Tengo? Mientras ustedes decían, les doy dos opciones, planeando el tiempo o Culpa Tengo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Julián, ¿cuál usarías? Depende, 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 depende del ritmo. Un saludo a mi mamá. Yo creo que sí, nadie va también. Ellos son románticos. Yo la ventana. El que entendió, entendió. Nadie va, yo creo que nadie va. Sí, si no estarías haciendo la mar y terminas llorando. Con otra. Saludo a toda mi familia que me está viendo. Bueno, ¿cuál decidieron? Bueno, esta canción me es muy especial porque... Me es muy especial porque le hicimos... Ah, falta decir que... Voy a hablar un poquito. Me fue muy bizarro los eventos que sucedieron para llegar a este show porque nosotros teníamos una gira de dos meses. O sea, yo me venía preparando para los dos meses más intensos en cuanto a giras que había tenido en mi vida, que iba a tener. Teníamos una gira de festivales, Lulapalooza, Stereo Picnic, Pal Norte, nos íbamos después a Estados Unidos. Y cuando comenzó el tema del coronavirus y de las cuarentenas, honestamente me pareció completamente imposible que eso fuera a suceder. O sea, recuerdo hablarlo en el grupo con la gente con quien trabajo como... Pues no hay manera, esos tipos de cosas no se cancelan. Y aquí estamos. ¿No? Entonces ya estábamos trabajando con el viejo Juli. Todo. O sea, ya teníamos todos los shows pensados. Estábamos a una semana de empezar ensayos. Y pues, ni modo. Hay que tener responsabilidad y nos adaptamos. Pero, toda esta historia va a que esta es una versión que habíamos planeado para el Pal Norte, en el cual vamos a tocar en el escenario acústico, que igual va a suceder. Todo esto no está cancelado, sino pospuesto. Pero esta versión me emocionaba muchísimo. ¿Sí o qué? Es porque la vamos a tocar, papi. Sí. Y se la dedico a México. Y, bueno. Si se la saben, cántenla y guarden el link, porque yo creo que está difícil de encontrar en otra parte. Sí, ok. Bueno. Bueno. Y ya supiste destruirlo todo, supiste hacerme daño. Y ya pudiste comprobarte que eres eso que tanto has pensado de ti. Y yo siempre he estado aquí, yo siempre aquí he estado esperando. Cuidándote viejas cicatrices, intentando remediarlo. Y yo, ¿qué culpa tengo que no sepas lo que quieres y no quieras decidirte por mí? ¿Yo qué culpa tengo que no veas lo que eres y me tienes para ser feliz? ¿Yo qué culpa tengo? Oh, pero ¿qué culpa tengo? ¿Y yo qué culpa tengo? Oh, dime ¿qué culpa tengo? Te recuerdo que íbamos volando, íbamos volando alto. Dejábamos de escuchar el ruido de la gente opinando. Muéstrame el futuro, dime algo que me haga creer en esto. Porque ahora solo puedes ver al cielo reflejado en el espejo. Y ni cuenta te has dado, ni cuenta te has dado. ¿Yo qué culpa tengo que no sepas lo que quieres y no quieras decidirte por mí? ¿Yo qué culpa tengo que no veas lo que eres y me tienes para ser feliz? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Pero qué culpa tengo? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Pero qué culpa tengo? Fuiste tú mi destello Quédate con tu incendio Fuiste tú mi destello Quédate con tu incendio ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Cómo esperas que me quedes y no sientes lo que siento por ti? Ahora lo comprendo Aunque parezca perfecto No venimos de la misma raíz Sé que culpa tengo Si ahora quieres fuego Si ahora quieres fuego Y sé que culpa tengo Y sé que culpa tengo Y sé que culpa tengo ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos una pregunta Si pudiera escoger un famoso para perrear Yo voy a dejar que Julián responda ¿Qué famoso escogería yo para perrear? ¿Claro? 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 Ni porque lo fuera a ver ¿Lauta? Marica, no ¡Es Bad Bunny! Bueno, seguimos Sí, me encanta cómo baila ¿Es Bad Bunny? Una salguita, por favor De esa salguita Gracias ¿Con cuál seguimos? ¿Con? ¿Nos seguimos norteños? ¿Alguna otra pregunta? Nada, estamos muy felices Ya me dieron ganas De que esto hacerlo todos los días Además que después de este Paréntesis a nuestra cuarentena Porque pues sí hay que hacer Ciertos compromisos Para llevar a cabo Estos eventos Es una realidad Aunque estamos tomando medidas Lo ideal es quedarse en la casa Pues ya me voy a encerrar Fuién sabe por cuánto Y es como difícil Porque estoy solita ¿Cuál leyó eso? Esta es una canción que también amo No es mía Pero no sé Me apareció en noviembre de este año También la vamos a cantar en el Pal Norte Y aquí la tienen en primicia en esta versión Y un saludo a Cristian Nodal Pero sobre todo a los de Arriones de la Sierra Que son los compositores de esta canción ¿Sabían por ejemplo que no es compuesta de Cristian Nodal? Es compuesta por los de Arriones de la Sierra Un saludo al triunfador que la compuso porque la hizo Ok Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe a ti No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuánto te quise y te quiero cada día Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuánto te quise y te quiero cada día Adiós, amor Me voy de ti Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte No me duele perderte No me duele perderte No me duele perderte Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Que tú sabes Ay, ay, ay ¿Cuál nos echamos? Pues al parecer milenios Pero niña Bueno, podemos hablar ¿Cuánto vamos de tiempo? Ah, súper bien O sea, nos quedan Porque nos quedan Tres canciones De nuevo, gracias Por estar aquí acompañándonos Y también por permitirnos acompañarlos Cuando uno tiene mucho tiempo libre La mente empieza a rumear mucho Y a irse a lugares súper difíciles Que tenemos que aprender a controlar Y para mí es un honor Ser parte del espacio De su atención Y de sus mentes Y ojalá Redireccionar Esos momentos de Sí, esos momentos en que se puede ir Como la historia lejos Más en estas épocas En que la historia se puede ir muy lejos Y nada Yo los invito a que tengan fe En el fondo yo tengo fe Porque Creo que De estos momentos De De total Duda Y confusión La única manera de salir de esto Va a ser Tomar medidas como comunidad Apoyarnos como comunidad Que los gobiernos Por primera vez Piensen en la gente Y no en sus intereses Ni en las empresas Esas ricas Y va a ser la única manera De salir de esto Si no Todo se va a ir a la mierda Puedo decir mierda Porque hice una canción así Entonces Me da mucha esperanza Y Ver la generosidad A la que estamos llegando Desde No sé Ver personas ayudándole A la gente mayor A no sé Comprar su comida Hasta Ver Que en las redes sociales Se ha convertido En un lugar de generosidad Y que Hay clases por todos lados Gratis De todo Y que estamos todos compartiendo En vez de De querer No como Ganar dinero No porque Pues O sea Estamos abriéndonos A la generosidad Y Y eso va a cambiar Las cosas Entonces Está muy chévere Yo estoy emocionada ¿Tú también? Tú Val Perdón que no te hablo tanto Valeria Cruz Bajiste increíble Pregunta Dijiste que no ibas a decir Los nombres más La bajista Valeria Cruz Está soltera Por supuesto Guapísima Talentosísima Y gran persona Muy recomendada Cinco estrellas Ah ¿Qué es lo peor? ¿Qué han hecho borrachos? Yo no tomo mucho Solo un minito Juliana y Valeria Responden Que ellos saben mucho Del tema Respondan No pues Lanzársele a alguien Y que Te hagan la Matrix ¿De? ¿Te ha pasado? Oh Dios ¿Cuántas veces? Como dos, tres ¿Sí? ¿Te ha pasado aquí en México? Claro ¿Qué es lo peor? ¿Qué Valeria ha hecho borracha? ¿Qué va a poner? ¿Cómo es que me pasa esto? Bueno, mucho silencio Piénsalo Julián que hizo Julián que hizo Ay yo sé Yo sé que hizo Bueno pues la primera vez Que yo tuve el honor De venir a este bonito país En el país México Nos quedamos en un cuartico De unos tal seis hombres Y yo Tenía yo que escuchabas Los roncar Todas las noches Bueno todo Y una noche se emborrachó Y vómito Todo el cuarto Y nos tocó Oler a vómito Pues lo que vendría siendo Otra semana Que nos quedaba Y ya saben que el vómito Permea Y no Bueno ya Qué asco No me instales Bueno Si la están pasando Acá no las personas Están ahí gozando Bueno un saludo Hagamos planeando No Hagamos planeando El tiempo Planeando el tiempo Que también es una canción De un disco pasado Que nos ha traído Muchas alegrías Llevo tiempo queriendo Queriendo hacerlo Y tiempo pensando Y tiempo pensando Porque no debo Tiempo sintiendo Yo llevo tiempo sintiendo Y llevo tiempo Planeando Cómo decirlo Y tiempo tratando De resistirlo Tiempo queriendo Yo llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo soñando Y llevo tiempo soñando Y llevo tiempo soñando De cada noche Y en la mañana Te me escondes Tiempo Durmiendo Y llevo tiempo soñando Pierdo el tiempo Y llevo tiempo durmiendo Y llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo sintiendo Y llevo tiempo soñando Y llevo tiempo soñando Y llevo tiempo mirando De cada esquina E imaginando Que me persigas Tiempo esperando El tiempo Y llevo tiempo perdiendo El tiempo El tiempo Tiempo Planeando El tiempo Tiempo Planeando Y llevo tiempo Sintiendo Tiempo Sintiendo Me así Me así Me así Me así Me así El tiempo Tiempo Perdiendo Bueno pues nos quedan Dos canciones Para despedir Este Live show Vamos a hacer Millenials Sí, Millenials Para hacerlos quedarse Hasta el final Valeria Cruz Ahí vienes Esta canción Creo que no le doy Mucha importancia De pronto Porque es como Muy distinta Todas en el disco Pero es una De mis favoritas Y No sé Es como Esa insatisfacción Millenial Que me describe Y esa Necesidad De compararme Con el resto Todo el mundo Que incentivan Las redes Y nuestra condición Humana Mezcladas Entonces le hice Me hice esta canción Y ya Pude sacarme de adentro Todo lo que había guardado Miré de frente Hacia el miedo Mientras besaba El pasado Pude exprimir Mis lamentos Bajo la lluvia Desnuda Para sacarme Del cuerpo Todas las sombras Si dudas Hoy voy a pensar En nada Y dejar que Todo siga Hoy voy a pensar En nada Y dejar que Todo siga Que me das Que me das Yo quiero el cielo Que me va a costar Tenerlo entero Me lo voy a ganar Pues lo que espero Oh Difícil ver Lo que todos ven Cuando lo único Que veo Cuando lo único Que veo Es solo lo Que no tengo Lo que soy Y lo que puedo Es lo único Que no veo Fue difícil Ver Lo que todos ven Lo que todos Ven Que tengo Hoy voy a pensar En nada Y dejar que Todo siga Hoy voy a pensar En nada Y dejar que Todo siga Que me das Que me das Yo quiero el cielo Que me va a costar Tenerlo entero Me lo voy a ganar O es lo que espero Ah 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 Te va la verdad Te quiero en serio Que me va a costar Tenerte entero Como a mi celular Como a mi celular Es lo que espero Yo vuelo Yo vuelo Siento que vuelo Yo, yo es que llego Siento que llego Me lo voy a ganar Y que me das Que me das Yo quiero el cielo Que me va a costar Ay, a tenerlo entero Me lo voy a ganar O es lo que espero O es lo que espero Improvisación ¿Me la has afinado? Gracias Bueno, pues llegamos al final No importa No importa, no importa Llegamos al final De este en vivo De nuevo Muchas gracias ¿Alguna pregunta o algo Que haya que responder? Que esté cool Todas están cool Pero ¿A qué ex novio Le compuse más canciones? No, eso es variado Variadito No tengo muchos Igual Para quienes Estuvan noches Secreto Porque se la cree ¿Qué más? Bueno Es correcto Nos falta Ojos noche Qué fuerte Cómo se pasa De rápido Todo ¿No? Ya se acabó Muchas gracias Por estar aquí Yo creo que Se acaba Ojos noche Y decimos adiós Y cortamos La transmisión Entonces ahorita Son las palabras Gracias Gracias por su paciencia A quienes Estaban esperando Ir a un concierto Pronto Y pues no nos podemos ver Pero ya sabemos Ay, el pic ¿Tienes pic? Ya sabemos muy bien Que Pues que La situación Es como es Y nada Entonces nos vemos pronto En sus ciudades Les mando muchos besos Mucha fuerza Donde sea que estén Acuérdense que Lo único que queda Es entender Que no lo podemos Controlar Y hacer lo posible Por apoyar A la pronta Mejora De La situación Pues si Esta es una canción Para los ex novios Que nos dejaron Y nos dolió El siempre me recogía Con su mirada Luego, no lo volví a ver Luego, no lo volví a ver Luego, no lo volví a ver Si yo decía la verdad Entonces Sería obvio Que él también Lo hacía Él me miraba Con sus ojos Noche Y yo Le creía Lo que me Decía Él siempre me recogía En su carroza Flotante Y me mostraba La luna Me leía Mi fortuna Me sentía Importante Andábamos Por la noche Buscando Algún Escondite Para decirnos Las cosas Que solo Con palabras Imposible Decirse Pero No Lo volví a ver Luego, no lo volví a ver Luego, no lo volví a ver Yo lo busqué Si yo decía la verdad Entonces Sería obvio Que él también Lo hacía Él me miraba Con sus ojos Noche Y yo le creía Lo que me Decía Decía Si yo decía la verdad Entonces Ella miraba Ella miraba Con sus ojos De noche De noche De noche De noche Ven Ven y me muestras Todo lo que escondes Para curarnos Todas las heridas Ven y me miras Con tus ojos De noche De noche Ven y me muestras Ven y me muestras Todo lo que escondes Para curarnos Todas las heridas Ven y me muestras Ven y me muestras Con tus ojos De noche Si yo decía la verdad Entonces Sería obvio Que él también Lo hacía Él me miraba Con sus ojos Noche Y yo le creía Lo que me decía Y yo le decía Oh, 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 oh Y siempre me recogía Con su Mirada De amante Teatro Teatro Teatro